El ex presidente de la policía, Janine, tiene que ver una vez una persona simpática, está presa, ¿sabe cuál es la acusación? Jair Bolsonaro reconoció haberse reunido con la expresidenta de facto Janine Áñez, confirmando las sospechas sobre el apoyo brasileño al golpe de Estado en Bolivia. Hay una investigación que confirma los viajes del avión presidencial a Brasil en las publicaciones que realizó el periodista Felipe Yapur. El recorrido del avión y el estacionamiento por parte del avión de varios días en distintas ciudades de Brasil, pero no teníamos la información concreta de quiénes habían sido los viajeros en ese avión, en esos distintos vuelos, porque fueron muchos los vuelos. Entonces, ahora ya sabemos que fue Áñez que se reunió con Bolsonaro y ahí se confirma, creo, como había dicho en su momento el presidente Evo Morales, poco día después o dos días después de publicar esa nota mía de los vuelos sospechosos del avión presidencial de Bolivia, Evo Morales, yo lo entrevisto y me dice, efectivamente, esto fue la confirmación de la participación de Brasil en el golpe de Estado. Patria Nueva también se contactó con el periodista Darío Pinotti, quien captó estas develaciones y las declaraciones de Jair Bolsonaro, que reconoce que hubo una reunión secreta entre Bolsonaro y Yanine Áñez. Pero el propio Bolsonaro la estaría confirmando, es decir, si Yanine Áñez no fue en camión, en lancha o en aeroscafo, fue en avión. Y ese sería uno de los vuelos que habrían ocurrido, según la muy buena información publicada por mi colega Felipe Yapur en Página 12, una información de anticipación por otra parte. El avión presidencial habría realizado más de 15 viajes a Brasil. ¿Qué transportó en estas idas y venidas? El golpe de 2019, sabemos que por allí ha habido un intenso tráfico de personas y tal vez de cargamentos desde Brasil hacia Bolivia, coincidiendo con las fechas previas al golpe de Estado. Por otra parte, la coincidencia, el apoyo, el respaldo de Bolsonaro a Yanine Áñez fue oficial. De manera que este encuentro, si ocurrió, del que habla Bolsonaro, estaría en armonía con lo que fue toda su política hacia el gobierno de Yanine Áñez. Según el medio argentino, se prevé que el comentario de Bolsonaro pueda ser incluido en el juicio de Yanine Áñez en el proceso denominado golpe de Estado II, que comenzará esta semana. Para Red Patria Nueva, Roxana Mallea, Ciudad de la Paz.